Con el mensaje, Míd, además de tapadera, es un calumniador, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, presentó, en su cuenta de Twitter, copias de documentación con la que busca acreditar que no son de su propiedad los departamentos que le ha adjudicado como propios José Antonio Míd, candidato de la coalición Todos por México. Míd, además de tapadera, es un calumniador, anexo las pruebas para demostrar que los tres departamentos no son míos. htps 2.s barra barra t.co barra cuc 9 fnbr k el ya lo sabía, pero anda muy nervioso, lo comprendo. Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, 25 de abril de 2018 entre los documentos se encuentran copias del juicio intestamentario, que en 2003 declaró como únicos y universales herederos, del 50% de diversas propiedades. A los hijos de Rocío Beltrán y Andrés Manuel López Obrador, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, tras el fallecimiento de la señora Rocío Beltrán, quien murió intestada. También, se incluyen copias de la escritura pública 22,441 de las notarías asociadas 27 y 7 de Villahermosa, Tabasco, en la que en 2005 habría determinado el traspaso total de dichas propiedades a los hijos de la pareja, a través de la donación por parte de Andrés Manuel López Obrador a sus hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, del 50% de las propiedades que aún le correspondía. Entre otros bienes, se menciona en los documentos los departamentos 101 del edificio 16 del conjunto en condominio de avenida Copilco 300, fraccionamiento Copilco Universidad, los departamentos 301 y 302 del edificio en condominio número 57, de la calle Odontología, en la colonia Copilco Universidad. En la escritura pública que se anexa, se señala que los inmuebles adjudicados pasan al dominio de los adjudicatarios, libres de gravamen, y al corriente del pago del impuesto predial. Con información de Carmen Jaimes, RMT.